El príncipe Harry, el príncipe William, Meghan Markle y Kate Middleton intentaron cerrar una brecha entre las parejas en una reunión significativa el domingo de Pascua hace tres años, afirman informes descubiertos. Por lo general, la familia real celebra el domingo de Pascua reuniéndose en el castillo de Windsor, asistiendo a un servicio religioso en la capilla de San Jorge y disfrutando de una deliciosa cena de cordero asado. Los cristianos de todo el mundo celebran el día porque se cree que es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, después de haber sido crucificado en la cruz el Viernes Santo. Las celebraciones ahora se han comercializado, por lo que también están marcadas con la búsqueda de huevos de Pascua y comer mucho chocolate. Durante décadas, la familia real se ha reunido en la Casa de la Reina en Windsor para celebrar la festividad. Sin embargo, debido a los continuos problemas de salud de la reina, se desconoce si el calendario de este año seguirá la tradición. El año pasado, el príncipe William y su esposa Kate, duquesa de Cambridge, eligieron pasar la Pascua en la casa de su familia en el Palacio de Kensington en medio de preocupaciones por el coronavirus. Mientras tanto, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle pasaron las vacaciones en California, donde ahora residen con sus dos hijos. Harry y Meghan asistieron por última vez a las celebraciones del domingo de Pascua en 2019, un año antes de su sorprendente salida de la firma. Los rumores de una ruptura entre los llamados Fab Four ya circulaban en ese momento, revelan relatos desenterrados del momento. Meghan decidió saltarse el servicio de la iglesia porque estaba muy embarazada, y Harry y William no parecieron reconocerse durante la ceremonia. Sin embargo, más tarde se supo que las dos parejas se habían conocido en la casa de los Sussex, Frogmore Cottage, en un intento por cerrar la brecha. Según los informes, se quedaron durante aproximadamente media hora durante la cual Harry les dio a su hermano y su cuñada el recorrido completo. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!